Muy especial para todos ustedes, de verdad que es muy grato estar acá con la Universidad Externado de Colombia, de anfitrión de esta importantísima actividad. Yo por eso quiero agradecer en primer lugar a nuestro rector, el doctor Juan Carlos Henao, Andrés, a transparencia de todo el equipo de ustedes por todo el aporte que hicieron en esta investigación, que es, digámoslo así, claramente el marco de referencia de lo que vamos a discutir el día de hoy, y a todo el equipo de la Procuraduría, particularmente a nuestra Procuradora Delegada para el Patrimonio Público y la Transparencia, la doctora Claudia Medina, y a todos los aquí presentes. Yo quiero presentarle un saludo muy especial al doctor Luis Manuel Lazo, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien ha sido representando la justicia contencioso administrativa, un pivote fundamental de lo que hemos logrado en esta materia, avanzando por la vida de las acciones populares, en el tema del resarcimiento y la reparación del daño que causa la corrupción, que creo que es el elemento central de lo que aquí vamos a discutir en estos minutos que estaremos aquí con ustedes. Quiero saludar también a la doctora Carmen Ruiz, directora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho y profesora de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, a José Gómez, consultor de Transparencia, y espero que el profesor Luis Jorge Garay se haya podido conectar ya también enviándole un saludo muy afectuoso. Es muy curioso porque fue precisamente la pandemia la que interrumpió la realización de este taller hace exactamente 100 días. Lo tenemos prácticamente programado después de una conversación que tuvimos con el doctor Juan Carlos Henao, pero fíjense ustedes cómo independientemente de lo que representó, de lo que ha representado esto en materia de cambios estructurales de la sociedad, nunca se imaginó que fuera una oportunidad tan dramática de corrupción como lo hemos venido corroborando en la medida en que seguimos descubriendo conductas irregulares a nivel de los diferentes estamentos del Estado, en el manejo además de unos recursos que son cada vez más escasos, y de ahí la necesidad de resaltar en primer lugar lo que ha sido la redacción ciudadana al chocar precisamente con estas actitudes de mandatarios de diferentes niveles a la hora de jugar con los recursos públicos en un momento cuando más los necesita el país. Y por eso ha sido tan contundente esa redacción ciudadana, una redacción ciudadana que no está dispuesta a ceder un peso en frente a lo que ha sido un escenario que se ha venido presentando reiteradamente, sobre todo al comienzo de esta pandemia, cuando utilizando como excusa los poderes de emergencia y las urgencias evidentes y otro tipo de recursos, principalmente los mandatarios seccionales, gobernadores y alcaldes decidieron que los principios de la contratación pública no regían y comenzaron a repartir los recursos en función de criterios poco objetivos y más relacionados con el pago de deudas políticas de las campañas y obviamente de la satisfacción de intereses particulares. Eso agravó aún más la situación y quiero decirlo con mucha claridad, de alguna manera ha sido la ciudadanía quien se ha convertido en el principal denunciante y quejoso de este tipo de situaciones. Eso en virtud de un programa que hicimos las instituciones de control es fácilmente corroborado, probablemente por la inmediatez de la crisis, porque siendo una crisis que está afectando de manera directa a la ciudadanía, pues choca mucho más y la intolerancia frente al manejo alegre de los recursos públicos sí que es manifiesta. En segundo lugar, por la situación de déficit de esos mismos recursos. Todos sabemos que los recursos son más escasos que nunca y por eso el daño, la capacidad de la corrupción delimitar las acciones del Estado, tanto en el tema de salud y sanitario como en el tema de las ayudas sociales, es evidente. Es evidente que cada peso robado o cada recurso dilapidado o entregado a sus amigos, como ha venido sucediendo, es un respirador menos, es un hospital que no puede dotarse precisamente por falta de recursos públicos o simplemente son pruebas diagnósticas que tampoco se pueden comprar. O en términos de ayudas humanitarias, afecta severamente lo que han sido las ayudas del Estado, particularmente los subsidios y las entregas en dinero que se han convertido para muchos colombianos en la única fuente de ingreso. Como también todo aquello relacionado con los mercados donde la patología del sobreprecio en la adquisición de los mismos se convirtió en la conducta reiterada de muchas autoridades. O las implicaciones que tiene sobre el desempleo también. Es decir, por primera vez los colombianos sintieron tan cercana la corrupción y por eso la reacción ha sido tan contundente. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros hemos venido sosteniendo, incluso en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, yo lo dije muchas veces tanto en la comisión como en la corte, que la corrupción era un motor de violación de derechos humanos. Un enfoque además que no aparecía en las convenciones internacionales pero que ahora sí que está mucho más claro que nunca. Y está mucho más claro que nunca en términos de la capacidad de matar que tiene la corrupción, por decirlo así de drásticamente. Porque afectar el derecho a la vida o a la integridad de los colombianos por la vida, quitarle recursos al sistema de salud o a los sistemas de ayuda a los más pobres y a los más vulnerables indiscutiblemente pone en vilo las posibilidades de vida de los colombianos. Y por eso es tan importante en ese sentido hacer esa reflexión que es una reflexión que ha hecho la Fundación Vórtex y Transparencia por Colombia de cómo funcionan esas redes, esos entramados de corrupción. Y cómo tal vez el elemento verdaderamente nuevo, crítico en la consideración de las herramientas para luchar contra la corrupción es precisamente poner a las víctimas de la corrupción. En la misma forma como se ha dicho que las víctimas son el corazón de la justicia transicional, podríamos decir que las víctimas de la corrupción tienen que estar en el centro, en el corazón de una política contra la corrupción que sea una política novedosa y de futuro. Que hasta el momento ese enfoque no se ha puesto en Colombia hasta tanto, y ya nos hablará el doctor Luis Manuel Lazo de eso, las acciones populares se convirtieron en un instrumento para proceder a conseguir ese tipo de resultados en términos de la recuperación de los dineros públicos por la vía de las indemnizaciones por cuenta de los actos de corrupción. Entonces me parece que ese tema de víctimas de carne y hueso, de víctimas visibles en los actos corruptos es también una novedad. Por lo que ya decía, porque nunca había sido tan inmediata la relación de los ciudadanos viendo cómo afectaba la corrupción su propia supervivencia. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales de la publicación que lanzan Transparencia por Colombia y la Fundación Vortex y es poner a las víctimas en el centro de la lucha contra la corrupción. Eso además en el marco de unos cambios institucionales en donde intercambiamos o tal vez equilibramos medidas administrativas y disciplinarias con medidas penales que son esenciales. Si partimos de la base que la clave es hacer visibles las víctimas de la corrupción es necesario hacer una gran reflexión sobre todo en materia de sectores sociales. Yo he insistido mucho que en estos 100 días si algo se ha visto es como la corrupción se ha ensañado con los sectores sociales. Los problemas del plan de alimentación escolar siguen intactos, se sigue abusando de esos recursos. Los problemas del sistema de salud sí que salieron todos a la superficie, desnudaron, como ya es un lugar común decirlo, todas las falencias y todos los errores que se han cometido a lo largo de tantos años aquí en materia de la política de salud pública y de la política sanitaria. Y por otro lado, en el caso particular de las herramientas sociales o de salud pública utilizadas por gobernaciones, alcaldías, municipios y departamentos, pues se vio con toda claridad que fueron presa de la corrupción por lo menos unos primeros minutos hasta que llegaron los organismos de control a tratar de poner orden en todo eso. De aquí es tan importante y quiero referir, porque es uno de los elementos esenciales de todo este debate, lo que representa esa iniciativa legislativa que esperamos presentar, doctor Andrés y señor rector, en el Congreso de la República, un proyecto de ley de probidad y ética pública, donde estos elementos tienen que aparecer, porque esto sí constituye un paso adelante y desde el punto de vista cualitativo un gran avance en la lucha contra la corrupción. Por un lado, la consagración de una indemnización de carácter administrativo por actos de corrupción para compensar el daño social y la afectación de los intereses colectivos o de los intereses difusos. La incorporación de la noción de víctima de vulneraciones de derechos humanos por macrocorrupción dentro del enfoque que el estudio hace. El reconocimiento de la importancia de las medidas restaurativas y de reparación integral por actos de corrupción. Medidas de prevención, porque al fin y al cabo lo más deseable, como siempre lo hemos dicho, no es llegar a la autopsia del paciente, sino poder prevenir el daño, en donde mucho va a ayudar el tema de la indemnización. Y me parece que ahí está de por medio de una cultura de ciudadanía activa, comprometida, donde la cultura de respeto y de cuidado por lo público es fundamental. Algunos cambios en el régimen disciplinario en términos de dosificación de las sanciones disciplinares, lo cual ha sido esencial y ha sido materia de un debate por los últimos años. La competencia disciplinaria contra los particulares, que en el caso en particular, por ejemplo, de nuestras acciones contra los abusos que se venían cometiendo contra la salud pública de los colombianos, siempre trató de ser un motivo de cuestionamiento. El doctor Lazo, además, si no es una coincidencia, también ha sido el ponente, por ejemplo, de nuestra acción popular contra Medimas, una EPS que, como lo sabe todo el país, solo ha cometido arbitrariedades contra los pacientes. Y ahí se ha tratado de cuestionar precisamente la intervención del Ministerio Público en esa materia, cuando estamos hablando de un derecho fundamental, que es la salud, de un servicio público esencial, que es la prestación del servicio de salud, y de recursos públicos involucrados, entregados por el Estado a particulares. Yo creo que eso hay que ajustarlo también. De la misma forma, todos los temas de protección de testigos, de quejosos, con transparencia, siempre hemos estado insistiendo en la importancia de ese punto que está como parte del articulado del proyecto de probidad y ética pública. Algunos ajustes en materia contractual, como un sistema de prevención de riesgo en la contratación, además de lo que ya algo se ha hecho en otras piezas legislativas en el Congreso, y un elemento que yo creo que es vertebral, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas sobre la cual hemos venido hablando en este país hace rato y no nos hemos atrevido a dar ese paso, que es un paso fundamental frente a todo lo que vivimos, particularmente por la corrupción transnacional que se dio en los últimos años, en donde gracias al velo corporativo se ocultaron una serie de conductas, de redes, de entramados societarios, en donde necesariamente, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, contra el medio ambiente, grupos de delincuencia organizada, con estructuras jurídicas, todos recordamos siempre el departamento de sobornos de la compañía de Brecht, supone que demos ese paso en Colombia para que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y por último, algunos temas relacionados con la extinción de dominio que nos siguen preocupando, desde el punto de vista de lo trabada que está esa institución en este momento, con tantas dificultades burocráticas y judiciales, y un punto territorial que ha sido esencial y que hemos descubierto como Ministerio Público que somos, Procuraduría, Defensoría y Personerías Municipales para fortalecer personalidades municipales y veedurías ciudadanas en la lucha contra la corrupción. De tal manera que los que estamos es buscando un equilibrio entre medidas de prevención, por supuesto, medidas sancionatorias, medidas administrativas, medidas de carácter penal, para que todo aquello que por la sabiduría y un poco el coraje de magistrados y de nuestra justicia contenciosa administrativa, a quien le quiero hacer un homenaje hoy, además, por la vida de la acción popular, lo convirtamos en un mecanismo de carácter legislativo que casi que opere de manera automática, no con el ánimo de decir que no sirven las acciones populares, sino que se consagren en la legislación colombiana esas indemnizaciones, sobre todo a personas jurídicas responsables de corrupción. De tal manera que yo creo que en últimas, y con esto termino, esa sumatoria de una pieza legislativa que se va a presentar al Congreso, que contiene precisamente las grandes conclusiones de todo este trabajo hecho por dos instituciones tan importantes, aquí arropados además en una universidad en las condiciones como la Universidad Externado de Colombia, supone que demos ese paso hacia adelante y que es necesario poner en marcha todas estas herramientas, todo lo que hemos aprendido después de la Convención Interamericana del año 96, la Convención de Naciones Unidas, la Convención de la OVDE, y que nos lleva a algo tan simple como que no hay nada más efectivo que atacar efectivamente el bolsillo de los corruptos. Y aquí yo siempre recuerdo que gracias a ello, algo que no está en la retina de la opinión pública, a raíz precisamente de estas demandas temerarias en tribunales internacionales que la multinacional corrupta brasilera ha presentado contra Colombia, nosotros sí logramos una indemnización, la más alta de América Latina, gracias a nuestros tribunales administrativos, después de la que puso el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y se hizo un poco en función de esta consideración, y se hizo gracias al carácter visionario que tuvo nuestra justicia contencioso, que yo quiero resaltar, además en el marco de lo que hizo el tribunal, en el marco también del laudo arbitral, que por fortuna ayer en una decisión del Consejo de Estado también fueron rechazadas todas las tutelas que iban a poner en entredicho, un laudo arbitral que es una insignia también en la lucha contra la corrupción. De tal manera que hablar de compensación del daño y de reconocimiento en materia de derechos a las víctimas de la corrupción, yo diría, tiene que ser la gran conclusión de toda esta reflexión, y de verdad que es muy grato estar de nuevo en la Universidad Externado, con estos socios de primera línea, que han sido además precursores de tantos instrumentos y de tanta concientización de los colombianos, de que la lucha contra la corrupción no puede quedarse ni en cuarentena, ni puede ser una víctima más de la pandemia. Luego, muchísimas gracias a todos y los mejores éxitos, y estamos listos a presentar con ustedes este proyecto de ley una vez reinicie sus sesiones el Congreso de la República. Mil gracias a todos.